La editorial UCR le recomienda el poemario Kintsugi, del autor Josette André Navarro Abarca. Si hablamos del español y de la dependencia ante sus posibilidades, ¿qué tal si buscamos aquello definitivamente falto de nombre? ¿Cómo referirse al camino de luz que refleja la luna sobre el agua? ¿El acto de peinar a alguien suavemente con los dedos? Esta obra es un ejercicio poético sobre términos en otros idiomas carentes de traducción al español. Busca la amplitud del pensamiento, la ficción humana y la curiosidad. Este libro está disponible en la librería UCR, ubicada al costado sur del edificio Zaprisa, en San Pedro de Montes de Oca.